¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Zahid y bienvenidos a Toltequidad Universal, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Tengo el gusto de conversar todos los martes desde las 9 y media hasta las 10 días y cuarto con Frank Díaz. Frank es un estudioso dentro de la Antropología Cultural. Él es egresado de la Universidad de La Habana, también tiene estudios de Antropología Lingüística, de Religiones Comparadas, tiene un posgrado de Antropología Física y también de Antropología Cultural. Entre varios de los textos que ha publicado a lo largo de una larga trayectoria como escritor, están Arios y Nahuas, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, el Sagrado 13, también los Mensajeros de la Serpiente Emplumada, el Método Kinnam, Matemáticas Digestimales y últimamente trabajando con la Fundación Donde, este Popol Vuh para niños y un texto que recién terminó sobre la gramática del náhuatl clásico. Quédese con nosotros, hoy vamos a hablar sobre Quetzalcóatl y la relación que tiene con el planeta Venus, algo pues muy interesante. Frank, muy buenos días y gracias por estar aquí en Planeta 2013. Cuéntanos sobre este personaje tan enigmático que es Quetzalcóatl en sus tres capas, es decir, como un ícono, después como un avatar universal que nace en Mesoamérica sobre el año 950 y después como tiene una correlación astronómica porque va a representar la mecanicidad o esta matricidad de los ciclos de Venus. Cuéntanos Frank. Sí, ¿cómo estás Gerardo? Y gracias a ti y a todos los que nos escuchan por estar presentes. No, gracias a ti. Sí, el tema que estás tocando es fundamental para entender al agua, lo que llaman Mesoamérica. Sí. Porque Quetzalcóatl es el equivalente para los anahuacas, a Jesús para los cristianos o para los musulmanes. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te estamos escuchando fuerte, claro. Bueno, el caso es que sin entender a Quetzalcóatl no se entiende a la otra. De hecho, su vida no es tanto la biografía de una persona como un mito actualizado, un mito hecho chocarme, si quieres. Y ese mito se refiere justamente a la gente por lo que ha pasado en la civilización. Quiero aclarar desde el principio que no se trata de un Dios que baje a la tierra. Esta es la concepción cristiana del mundo, pero los anahuacas no tenían la idea de un mundo divino allá vivo allí. Y menos un Dios que baja para guiarnos a la tierra. Para nada. Que se acuerde de un ser humano. Sencillamente un ser humano, de hecho un ser humano común y corriente, ni siquiera era muy especial. Se complicó, tuvo una vida bastante difícil, cometió, tuvo errores y debido a eso justamente en un momento hizo un acto de reflexión, de meditación. Y se redimió a sí mismo. Y es por eso que es un ejemplo, o que era un ejemplo pronóstico a los anahuacas. Y cuando digo Quetzalcóatl me refiero a varios personajes. Así que para hablar de Quetzalcóatl es necesario hablar de el mito de Quetzalcóatl y el ciclo de retorno de Quetzalcóatl. Eso es fundamental. Sí. Ahora, esta dimensión de Quetzalcóatl podemos iniciar, por ejemplo, sobre el análisis de la palabra que lo representa. Tenemos dos raíces, una es Quetzalcóatl y la otra es Cóhuatl. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre estas varias representaciones que tenemos en estos dos núcleos del náhuatl? Sí. Fíjate que, bueno, el náhuatl es una lengua bastante reciente. Lo cierto es que desde mucho antes que existiera la lengua náhuatl ya estaba bien considerado el mito de Quetzalcóatl entre los homéutas. En esa época no se llamaba Quetzalcóatl. ¿Por qué digo esto? Porque realmente en todas las lenguas del náhuatl había una concepción de este personaje, aunque se les dijera con diferentes nombres. Por ejemplo, los vayas le llamaban Kukulcán o quichas le llamaban Bulgumás. Y así sucesivamente, cada lengua tenía su modo de referirse a Quetzalcóatl. ¿Qué significa ese nombre? Significa serpiente plumado. Hoy se está diciendo que significa serpiente preciosa, pero no, no. Literalmente, Quetzalcóatl quiere decir pluma preciosa, no solo preciosa, pluma preciosa. Y toda esa serpiente. ¿Por qué este nombre? Bueno, porque ese fue un modo como los antiguos encontraron, resumieron una polaridad muy fuerte, que es la polaridad del animal que se arrastra y el animal que vuela. Sería difícil encontrar en la naturaleza una polaridad mayor, más acentuada. ¿Qué quiere decir entonces? Ir desde la serpiente hasta el Quetzalcóatl, desde lo que se arrastra hasta lo que vuela. Esa es una metáfora mesoamericana, anahuaca, para representar la evolución. Obviamente, un animal que se arrastra está muy limitado, pero un animal que vuela tiene un grado de libertad muy superior. Por lo tanto, si la serpiente echa plumas y después alas y empieza a volar, trasciende sus limitaciones como serpiente. Eso es lo que significa el mito de Quetzalcóatl. Es una propuesta de trascendencia de limitaciones. La parte de la representación, digamos, iconográfica con la que está representado que es un híbrido, es decir, una mezcla entre un Quetzal, porque al final del día es una ave, pero que también representa una energía intangible, una energía sutil, que se une a una serpiente, que al final es un reptil. Es la unidad o el trabajo conjunto de dos aspectos que son una polaridad, pero que se complementan. Llámese cielo-tierra, femenino-masculino, dentro-fuera, agua-fuego. Es decir, toda la representación de la dualidad está representada en esta iconografía que me parece fundamental para la concepción tanto filosófica como cosmogónica de Mesoamérica y que está muy empatada para otras representaciones universales de cómo el hombre debe de trabajar estas fuerzas duales, como por ejemplo los dragones o el dragón rojo, negro y blanco en China, o los nanas de la India, o qué decir también de esta representación de Viracoche en el Perú, que en una mano tiene unas cabezas de cóndor y en la otra tres cabezas de serpiente. Así que otra vez está cumpliendo con esta escuela universal del desarrollo de la maestría que el ser humano tiene que desarrollar por el trabajo con estas fuerzas antagónicas en el macrocosmos, es decir, cielo-tierra y en el microcosmos, que de nuevo es doble, en una parte corporal, los fluidos, pero también la mente y su visión franca. Una representación portentosa que se va conservando desde la época de los olmecas, los mayas, los teotihuacanos, luego los portocas y finalmente los azteca-mexica. Así es, Gerardo, fíjate, no sé si estás viendo una imagen que le ve. Sí, estamos viendo ya las imágenes, muchas gracias. Aquí estás viendo una representación impersonal, que es al corpus como el que guía, que abre los caminos, que abre los cuatro caminos, como puedes ver ahí. El jeroglífico de la guía es esa nariz replicada que tiene, que le da nombre de Yacatecutli, que quiere decir el que abre, que inicia, el que onero, o también el mía. Y está en medio de la cruz fijada. Esto significa que realmente, que Sartor es el quinto punto, es el momento que uno se toma conciencia de sí mismo. Además que su corazón está exactamente ligado con el centro de la cruz, este aspecto que también es geometrizante, porque es una matriz X, Y, Z, para ser una matriz, digamos, geoespacial y georeferencial desde el corazón de la persona que percibe Frank. Sí, por eso que mencioné que es el quinto punto, porque conoces ese simbolismo, lo van a encontrar en casi todas las tradiciones. Por ejemplo, el cristianismo es muy obvio, puesto que Jesús se hace guía en el momento en que lo claro de la cruz se convierte en el centro, en el quinto punto. Eso lo va a ver en todos lados. Esta imagen, por supuesto, no tiene influencia cristiana. Esta que estamos viendo es una imagen visteca, de hace mucho antes de la invasión. Y nos dice que el simbolismo universal es muy similar. Así que tiene unas reglas, unas pautas comunes para desunificarnos. Entonces, dime, adelante. Para entender a que se acuerda, tenemos que caer en el mito de Venus. Tenemos que caer en el mito de Venus porque Venus es el astro que ejemplifica a los mesías o los avatares o los maestros, como le quieras llamar, en la Tierra. Sí. ¿Me sigues oyendo? Sí, ahora regresas tú a la pantalla. Puedes ir jugando entre las imágenes y regresar a tu cuadra. Sí, de hecho, quiero ponerles aquí una representación de Venus como Trabuelscalpan. Bueno, antes de que se llamara Trabuelscalpan, esta imagen es mil años antes de los mexicas, pero ya aparece con todos sus atriunos. Sí, ahí es. ¿Se ve la imagen? Sí, se ve totalmente desplegada y se ve muy claro. Gracias. Sí, es un mural de Teotihuacán y estás viendo este guerrero, pero en realidad es una personificación de poderes cósmicos. Sí. Claro, tiene un gran penacho de pluma preciosa, eso significa el cuerpo. Es un ser trascendente, pero al mismo tiempo tiene esos ojos, esa cara arriba de reptil, que es realmente un piezacuado. En una mano sostiene un corazón, porque el mito dice que su corazón se subió al cielo cuando él murió. Se ofrendó. Su corazón ascendió al cielo. Sí. Y en la otra mano tiene un escudo con una serie de huellas en espiral hacia dentro, que es otra manera anagüeca de representar la evolución, o la interiorización. Sí. Fíjate que, ¿por qué esa insistencia en Venus? Este mismo representa a Venus en su amanecer. Sí. Sucede que, debido a que Venus está dentro del sistema solar con respecto a nosotros, es decir, está más cerca del sol que nosotros. Sí. Eso no significa que no lo podemos ver de noche. Sí. Porque de noche la Tierra está apuntando hacia afuera del sistema solar, no hacia el sol. Así es. Así que Venus está en el cielo de día. Como hay tanta iluminación, no lo vemos. Sí. Solo alcanzamos a distinguirlo por la mañana, temprano, o por la noche, al atardecer. Pero ya no muy tarde. Sí. Sí. Así que Venus lo vemos en dos posiciones diferentes en el cielo, matutino y despertino. Sí. Eso es una polaridad muy interesante. Los antiguos decían, oye, ¿serán dos astros o será un solo astro? Cada vista es idéntico. Sin embargo, siempre que sale el matutino, no sale el despertino. Y si sale por la noche, no sale el matutino. Así es. Con el tiempo algunos pueblos se dieron cuenta de que eso se debía al movimiento relativo de Venus por respecto a la tierra y el sol. Pero otros pueblos no. Por ejemplo, en el viejo mundo, en la tradición bíblica, en las tradiciones bíblicas, ese doble juego de Venus generó el mito de Cristo y el diablo. Era como el antagónico que está surgiendo en la noche. Y de hecho no es interpretación. Mira, lo dice la propia Biblia. David le llama a Jesús la estrella del alma. Así es. Venus, la estrella del alma. Pero en Isaías se le llama al diablo el super, la estrella del vertina. No resolvieron, se dieron cuenta, no lograron calcular que se trata del mismo astro en dos aspectos. Entonces no usaron como emblemas de oposición. Entonces esta metáfora astronómica era perfecta para representar ese juego que ocurre en la mente del ser humano, que nos indica cuando el planeta Venus durante el año venusino en relación al año solar está nocturno, representa todo ese trabajo de la sombra, todo ese trabajo que se tiene que realizar desarrollando todas estas habilidades para manejar el oponente, el contrincante, el contrincante, y después en el momento que triunfa ese trabajo, se encuentra representado por su presencia ahora sí al alba, como Tlahuiz Calpantecutli, en el amanecer y que incluso se funde con el sol cuando el sol está en el levante. Y vale la pena aquí apuntar, Frank, que muchas de las ciudades, por no decir la mayoría, estaban alineadas con la observación a Venus y se cumple con el periodo Olmeca, después el Teotihuacano, después el Totonaca, igual el Tolteca e incluso el Mexica para escuadrar las ciudades con un eje norte-sur para que los edificios que estaban colocados en el oriente poniente pudieran recibir a Venus en el amanecer o despedirlo en el atardecer con esta metáfora doble que está bastante bien lograda para todos los pueblos antiguos. Así es. De hecho, prácticamente todas las ciudades e incluso los edificios, si era un edificio importante, se le orientaban para regresar a la convivición en general. Exacto. Ahora bien, esta dualidad aparente, esta polaridad real de Venus, les evocó a los anahuacas la siguiente idea. Otro símbolo del que sacó hasta era el maíz. Sí. Ahora, ¿en qué se parece el maíz a Venus? Se parece en que cuando siembra la semilla, desaparece. Tal parece que muere, tal parece que se pudre y de pronto mepina y tiene un ciclo visible. Sí. Echa fruto, después el fruto cae, se vuelve a desaparecer y vuelve a surgir. Es decir, es un ciclo de apariciones y desapariciones. Es una constante de renovación de la vida que vuelve a ser una metáfora preciosa. Exacto. Una metáfora de la renovación en general y en particular en el lenguaje teológico es lo que se llama la muerte y la resurrección del avatar. Muerte y resurrección. De la avatar. Los antiguos se dieron cuenta que hay momentos en que la humanidad está tranquila, digamos, todo equilibrado, las religiones institucionales funcionan y hay otros momentos en que las cosas entran en crisis. Tan como estamos ahora, las religiones se desgastan, hay guerras, choques. En esos momentos ocurre una renovación religiosa. Es muy difícil y ocurre lentamente, no está poco de un día para otro. Sí. Pero ya con la perspectiva de la historia empieza a decir, sí, miren, en aquel momento ocurrió. Eso se llama los ciclos avataricos. Sí. Una de esas grandes renovaciones ocurrió en Anáhuac en el siglo X de nuestra era, entre el 947 y el 999, que fue la vida de Seacatopilce. Seacatopilce fue el último de los profetas de Anáhuac. Todos estos ciclos de idas y venidas de la serpiente tumbada, no estoy hablando de que sea un espíritu que va a ir. Estoy hablando de que las condiciones sociales generan, propician una renovación religiosa y simbólicamente se dice entonces que sacó de regreso. Es decir, hasta el efecto de una crisis de una sociedad que gira en torno a sus inicios que son sagrados, luego van propiciando en parte de un puñado de personas que están viviendo este ocultamiento, esta crisis, esta contradicción, el volverse a sintonizar con las fuerzas del universo y volver a desarrollar sus transformaciones y volver a alinear a la sociedad en un ciclo nuevo para retomar este pulso que al final es la conexión trascendente con las leyes y fuerzas de la naturaleza, Frank. Sí, sin duda. Esta renovación se simboliza generalmente una persona, un grupo de personas que fueron como los profetas de su época. Ese es el tema de la profecía. Ahora, esto está regulado en Anáhuac. Eso estaba regulado por el calendario. Y aquí caemos de nuevo en el tema de Venus. El calendario de Anáhuac era complejo, pero por eso mismo era muy exacto y muy congruente. Es decir, al mismo tiempo tenemos una metáfora filosófica, tenemos un eje cultural que representa esta renovación de la transformación de todo lo que tiene vida, pero al mismo tiempo es un modelo humanístico que representa la posible transformación del hombre a un siguiente ciclo, pero también a nivel social se ordena con los ciclos cósmicos que nos da el sistema solar en un biorritmo estelar, que nos lo marca Venus, y ahí también surgen las notaciones y las compilaciones maravillosas de los calendarios mesoamericanos con Venus. Sí, es tal como lo dice. Aparte de todas las repercusiones filosóficas y teológicas, hay una pauta social marcada del calendario. Sí. Y esa pauta tenía una gran influencia sobre los Anáhuac. Bueno, todavía sobre nosotros, los occidentales, que tenemos una tradición bíblica, fíjate, en Occidente hay muchísima inquietud, muchísima expectativa cuando se acerca un año que tiene tres ceros. Sí. Pasó en el año 1000, en el 2000, me imagino que pasa en el 3000, cada cierto tiempo la gente se emociona. Claro, es algo que los sociólogos y los antropólogos y los escritores han llamado milenarismo. Sí, es la tesis milenarista, que en realidad es de origen religioso. Se plantea por escrito por primera vez en el secado de Sorobastro, pero se ve que es muy anterior a eso. Y además que cada cultura está sustentada en sus textos sagrados. Si hablamos del cristianismo, cómo podemos olvidar el evangelio y dentro de lo escrito en los evangelios, la parte que cierra, que sería como una llave a nivel literario, a nivel de la Gnosis, pues es el Apocalipsis. Y justamente cada año 1000 que nos habla sobre el cierre de los ciclos, que sería el nombre correcto para Apocalipsis, siempre los teólogos y los filósofos están relacionando cada año 1000 con el final de los tiempos, cuando en realidad ante lo que estamos es ante 22 componentes, que son los 22 capítulos del Apocalipsis que escribe San Juan en la isla de Patmos, mucho después que se va en Ascensión Luminosa a Jesús el Cristo, y que esto lo relaciona, es decir, está ligado la mutación de Jesucristo con la literatura que se arma en función a sus mutaciones, pero también en base a los ciclos que están compilados en el texto. Es decir, la historia está relacionada con el suceso de la metatransformación del personaje central. Es una historia que está relacionada con un texto, que en este caso el texto es quien compila las enseñanzas, es decir, cultura, texto, personaje, y están ligados en la cultura del judio-cristianismo en los últimos 2000 años. Esto no se puede desligar, lo mismo ocurre en Mesoamérica con sus literaturas iconográficas, que son sus mismas piedras, sus códices, y de hecho todas sus prácticas y sus mitos, Frank. Así es, la salvedad es que en Managua, en vez de usar un ciclo de 22 elementos, usaba series de 20 términos, dividido a eso sí, en bloques de 13 y 9 señores, 22 señores, pero que se traslapaban por sus extremos para juntarse a la veintena. Ahora, el ciclo, vamos a decir, amatárico, mesiánico, crístico, el ciclo de Quetzalcóatl, por excelencia, estaba marcado muy fácilmente, claro que el calendario, ¿están viendo las ruedas calendéricas? Sí, estamos viendo las ruedas, sí. Como ves, se compone de 13 números y 20 signos, y si rotas eso, por supuesto, como de 13 es un primo, no se va a repetir hasta el pasado 13 por 20, es decir, 260 combinaciones, ¿verdad? Así es. Y si rotas esas 260 combinaciones por los de 165 días del año, ¿eso se va a repetir cada cuántos años? Cada 52 años. Dos años, cada dos años. A ver, haciendo otra vez el análisis comparativo, las formas de medir el paso de los movimientos en el judio-cristianismo, están insertados en estas metáforas de cumplir los 12 meses asirio-babilónicos dentro del ciclo solar. En cambio, esta metáfora en Mesoamérica, esto se respetó por los griegos, que fueron herederos de los babilonios y de los asirios, y por supuesto de los sumerios. Los egipcios también lo respetan, pero en Mesoamérica el tiempo todavía era mucho más exacto, porque estas unidades que tú denominas, que se denominan más bien veintenas, son veinte unidades de días, que se van a multiplicar con trece numerales, y nos da la secuencia perfecta de los doscientos sesenta días, que al no parar, se reúnen mil cuatrocientos cuarenta días para lograr veinte por veinte, que son los cuatrocientos años. Es grandioso cómo se puede amarrar un tiempo cósmico con una metáfora filosófica, con la transformación de un personaje, pero al mismo tiempo con las notaciones, para crearse un modelo portentoso que sirve de rejilla y de fundamento, que puede guiar la transformación del ser humano desde el ámbito individual, el ámbito de la familia, el ámbito social y el ámbito de la memoria colectiva y la memoria luminosa. O sea, me parece que es un modelo muy portentoso que se va conservando a lo largo de las generaciones y que vemos muestras del calendario de hace tres mil quinientos años y que llegan a ser vigentes en cada época que se hace una revisión y se hace una sintesis y una expresión muy particular, pero del mismo sistema, Frank. Fíjate que, claro que no hay comparación entre el calendario de Anáhuac y el calendario cristiano. No hay niveles, no se puede comparar. Así es. En otras palabras, los ciclos de Anáhuac estaban vendidos de una manera mucho más precisa y se comprendía su razón astronómica, su razón cosmogónica, se comprendía. Así es. No era un capricho. Así es. El ciclo se llama milenario porque en el viejo mundo se notó que estaba cerca de dos mil años, pero en realidad no es tan así, hay una cierta diferencia. No es el redondo, quiero decir. Es un ciclo social que se involucra con cuestiones de la naturaleza, el tema de la sequía y la fecundidad, todo eso va influyendo sobre la sociedad. Hace que un momento de una crisis estalla. Es una solución generalmente religiosa. Ahora, la historia de Topirsi por sí es muy interesante porque él en su última aparición en la tierra que sacó a recibir el nombre de Topirsi, quiere decir nuestro señor. Y encarnó los principios de la conmovisión anáhuaca. Como te decía, él era un monje, pero no crea que era un monje muy destacado. En una ocasión lo visitaron unos señores, se embriagó, cometió excesos, por eso lo enterraron. Sí. Y justamente debido a eso rodó mucho por toda Anáhuac y un poco más allá. Casi, casi no cabía en ningún lado. Y te refieres al personaje histórico que nace en Amatlán sobre el año de 950, que se va formando en las diversas escuelas que encuentra en lo contemporáneo, pero las cuales encuentra el desarrollo con una maestría, hasta que él mismo genera una síntesis y un protocolo muy a la forma como se va a denotar en Tula, y luego en la fase final en Chichén. De hecho, menciono su historia de personaje. Ese fue el último de los que sacó que aparece en la historia de Mesoamérica. Pero hay otros, por ejemplo, varios miles de años antes de Topísima aparece uno llamado Nanahuachi. ¿Te acuerdas de Nanahuachi? Sí, es el personaje que está descrito como compápula con la nariz torcida en Teotihuacán. Lo que nos habla que Quetzalcóatl no es el personaje en sí, sino más bien es un estado de transformación que se logra y que otros sujetos en base a esta escuela antigua van logrando a lo largo de las generaciones. Sí, de hecho, aquí te estoy poniendo, por ejemplo, varios personajes que recibieron el nombre de Quetzalcóatl, como Luis Cobar, Nanahuachi, el propio Topísima y alguien más. Sí. Todos ellos son llamados en los mitos Quetzalcóatl. Sí. Definitivamente no es una persona. Quetzalcóatl es solo un título de trascendencia y hay diversas personas que lo han incorporado. Incluso cada 52 años renovaban al sumo sacerdote de la fe torteca y a este señor le llamaban el Quetzalcóatl. Él no estaba solo. Tenía una contraparte femenina que se llamaba la Cihuacóatl y ellos todos dirigían las actividades, digamos, de las creencias y la convocción anahuaca. Ok. Esta historia de Topísima en realidad es una propuesta de acción. Como tú sabes, él era un tipo bastante relajado en su vida personal y de pronto tropieza y se levanta y tiene una historia muy intensa hasta que termina incinerándose a sí mismo. Se quemó. Se quemó. En la costa de... Bueno, se dice que en el monte del pico de Orizaba. Sí. Ya llegando casi a la costa del Golfo de México. Pero antes de irse, antes de desaparecer, prometió que iba a regresar. A ver, cuando hablas de quemarse, para compartirlo con los amigos, habríamos de revisar en la representación sagrada, teosófica de las diferentes culturas que hay un grado que el cuerpo tiene que se le denomina incandescencia que se equipara a detonar fuego, más bien luminosidad y a esto se le puede denominar el cuerpo luminoso o el cuerpo incandescente después de la segunda resurrección. Es decir, hay una segunda etapa de transformación y a esa se le anota en diferentes épocas de la humanidad como un estado de ascensión, un estado de incandescencia. Y este estado también lo cumple Quetzalcóatl en Mesoamérica y no solamente él, sino todos estos prototipos del modelo de la resurrección en diferentes periodos en América. En América y en el mundo, siempre en torno a la imagen mesiánica, está la idea de su muerte de manera cruel y brutal. Sí. Obviamente. Es asesinado. En la historia de Canto Prince se dice que no lo dejaban dormir en paz. No podía estar empajido de un lado para otro y siempre estaba siendo perseguido por personas que querían conservar la religión así tal cual que no se daban cuenta que al conservarla tal cual se iba a destruir y se iba a acabar de desaparecer. Claro. Entonces, lo perseguían mucho y finalmente ya parece que se casó y se fue. Como tú dices, esa desaparición ígnea de él es una metáfora de la iluminación. Así es. La iluminación, vamos a decir, del ser humano. Sí. En esta imagen, entonces, se está viendo. Sí. Se ve perfectamente. Se ve el corazón de que se acuerda ascendiendo al cielo en cinco pasos. Se ven las huellas como van avanzando hacia el dilhuica, que es esta barra superior donde están esos ojitos que es el centro de la Vía Láctea, precisamente. Y ese corazón, si te fijas, no está representado de manera natural, sino como un trilogro, porque es el jeroglífico de Venus. En otras palabras, el corazón de Gesacuad es Venus. Venus es la imagen del corazón, quiere decir el intento, la esencia, la espiritualidad, la vida de las serpientes robadas. Exacto. Es como si estuviera asomándose una cruz, de la cual solamente vemos tres travesaños, y en el centro exactamente está Venus. Entonces, aquí es la culminación de los ciclos de transformación que el ser humano puede lograr, pero al mismo tiempo es la cuenta completa de la fracción de la cuenta larga, que son fragmentos de 400 años, me parece... Y esa cuenta, cuanto que es Venusina, es quinaria. Por eso ven las cinco huellas. Todo lo relacionado con Venus se resuelve con el número cinco, es quinaria. Porque el ciclo de Venus en el cielo se empata con el de la Tierra cada cinco periodos. Y es una de las advocaciones de Quetzalcóatl Namchitl. Sí, de hecho, esto tiene mucho desarrollo, tiene mucho fruto por lo siguiente. Ya has oído hablar del mito, por supuesto, del quinto sol. Una de las preguntas que hay que hacer es, ¿por qué cinco soles? ¿Puede haber más? ¿Puede haber seis? ¿Puede haber menos? ¿No? El mito habla de cinco soles. No anuncia un sexto sol. Sí, te refieres al modelo de esta cosmogonía de la metáfora teotihuacana. Y la cosmogonía mesoamericana, como un tono, la cosmogonía anahuaca, le asignaba a Venus el número cinco. Cinco soles. ¿Por qué? Porque ese es el número que permite resolver astronómicamente el ciclo de Venus. Sí. Y por eso yo creía que los avatares o las manifestaciones de la serpiente urbada verían en paquetes de cinco. Sí. Así que si buscamos la historia de Anahuasca, vamos a ver una recurrencia de cuatro personajes más un quinto prometido. El último de ellos, que fue Todd Pearson, ya saben que le dieron el apodo de Náxito. ¿Te acuerdas lo que significa Náxito? Quinto paso. No, cuarto paso. Cuarto paso. Sí. Náxito, literalmente, cuarto paso. Estaban esperando un quinto paso, obviamente. Sí. Se trata de una hibridación, una simbiosis de cuestiones astronómicas y comónicas con cuestiones filosóficas, metafísicas y teológicas, que tenían gran importancia, finalmente, sobre nuestra vida privada. Porque el mito lo que se acuerda no era más que la enseñanza tonteca sobre cómo debemos hacer nuestra vida. Cada uno de nosotros nada hace en los zapatos, en las sandalias de la serpiente urbada. Y cada uno de nosotros tiene el potencial para llegar a ser una serpiente urbada. El asunto de darse cuenta y activarlo. Sí, es increíble cómo, entonces, se puede hacer una secuencia en espiral que se va desdoblando en varios niveles, hablando exactamente del mismo mito de la transformación. Por un lado, tienes una cuenta calendárica, que está organizada en núcleos de 20 días, pero también en 13 años, que se van amarrando por 4, que te dan 52. Luego el 52 lo doblas y te da 104. Lo doblas y te da 208. Lo multiplicas por 5, que ya estamos hablando de 1040. Luego lo multiplicas con 5 y te da exactamente los 5200, que por 5 te dan los 25220. Entonces, realmente tienes el mito humano que está en el centro de la transformación, que se está sincronizando con el cumplimiento de los ciclos del Venus, con la Tierra y el Sol, que me parece muy portentoso, que muy pocas culturas en el planeta pudieron amarrar de manera tan portentosa, Frank. Sí. A esta quinta aparición que esperaban ellos, se puede calcular incluso para cuándo la esperaban y todo. Ya saben que este calendario es muy preciso, ¿no? Sí. Sí. Le llamaban macudizochis. Quiere decir quinta flor. Así le llamaban el náhuatl. Quinta flor. Sí. Y en los textos mayas le llaman el músico solar. Y también textos náhuatl le llaman el músico solar. El músico del sol. Sí. Fíjate, ni más ni menos, el músico del sol. Por eso Quetzalcóatl está realizando una danza cósmica en los códices, como si con los pies estuviera representando esta danza, Frank. Sí. Es un paso de danza. Cada uno de estos cinco pasos está relacionado, obviamente, con un elemento, rumbo, etc. El quinto paso de resumen, obviamente, está en el punto central. Y la idea es que… Me están llamando acá… Déjame… A ver. La idea es que… Realmente los anahuacas estaban pendientes de la época que estamos viviendo hoy. Sí. Porque como tú sabes, los ciclos del quinto sol se acaban ya para el 2079. Esa es la fecha que ellos estaban mirando ahí. Sí. Y antes que terminara el quinto sol, se van acabando, van cerrándose como en cascada una serie de ciclos que están abiertos, como el ciclo de los catunes, etc. La semana pasada, de hecho, quedamos en mencionar brevemente el ciclo de los catunes, ¿te acuerdas? Bueno… Así es. De hecho, Frank, yo quisiera ya despedir este programa en relación a Venus y Quetzalcóatl. Creo que se cumplió de manera muy concreta en estas metáforas que son una metáfora astronómica con una metáfora humana y también una metáfora cultural que nos permiten entender que los ciclos eran en espiral, que no se terminaban, sino que en el momento que se cierran se abren otros. Te quiero proponer para el próximo martes que podamos hablar ahora de una comparación entre la secuencia maya y la secuencia náhuatl, mesoamericana, que después va a ser tolteca y luego se va a progresar en azteca, mexica, tezcatlipoca, y para ver que encuentra una expresión en una unicidad portentosa, y de esta manera pensamos que son diferentes calendarios, el maya y el náhuatl, cuando en realidad son los mismos engranes y están funcionando en una matricidad que comparten desde sus orígenes, si te parece. Sí, variantes de un mismo sistema. Variantes de un mismo sistema. Sí, si te parece bien, ya que fue una promesa, le caemos con más detalle al tema de los catunes y los cierres del ciclo maya, por decirle de algún modo, y cómo se relaciona en un momento con la promesa, con la profecía, la famosa profecía de Quilámbara. Exactamente, y podremos, si te parece, iniciar en lugar de nueve y media, iniciar a las nueve en punto, para que tengamos una hora completita para tocar estos temas que son apasionantes, al menos para los que nos dedicamos a la compilación, al estudio de todos estos... Define tú la hora y nos avisas. Nueve, nueve de la mañana quedamos, abrimos ahí la transmisión nueve en punto, y de esta manera, pues, seguir revisando, como hemos iniciado hace ocho días, le decimos a los amigos que estén pendientes de la transmisión que abrimos hacia los diferentes grupos del Facebook, y pues sí, hemos tenido, pues, muy buena respuesta en redes sociales sobre estos conceptos. Frank, pues, muchas gracias por este enlace, y amigos, muchas gracias por participar con nosotros esta mañana. Gracias, Frank. Buenos días. Hasta luego. Son las diez con trece minutos, y yo regreso al estudio solamente para hacer una identificación de señal, y regresamos con conciencia planetaria. Hoy vamos a tener dos entrevistas. Una, la primera es vía Skype, estará con nosotros, ahora le comento en un momentito más, hoy es martes trece, Hernán Peña, desde Puebla, hablaremos sobre la mente y la creación de nuestra realidad, y la segunda parte con Cali Bascari, desde la Argentina, de inspirarnos en esta nueva era de la sociedad, que es líder de movimientos juveniles allá en Argentina, cumpliendo con esta agenda de Planeta 2013, dejar un sello a sus ocho años que cumplimos durante este mes de junio, creando espacios para intercambiar propuestas, perspectivas, conocimientos, ciencia, arte, espiritualidad, tradiciones, ecología, medicina integrativas, y todo lo que nos permite impulsar una nueva forma de cultura aquí en nuestra civilización que se encuentra, ya lo hemos dicho aquí en todos los programas, en una gran encrucijada, o sincronizarnos con la naturaleza y tratar de trabajar nuestro desarrollo de manera integral, ecosistémica, o simplemente en formar parte de esta depredación que el otro ser humano, el que está envuelto en su mente misma, sin ningún miramiento, solamente de manera egoísta, trabajar sus propias agendas, a través del dinero, del consumo, del control, de la destrucción de sí mismo y de unos a otros. Allí están estos dos grandes modelos y cada quien tiene que ir asumiendo en qué lugar le toca a uno vivirlos. Lo mejor es que hay una enorme cantidad de alternativas, de organizaciones, miles, yo diría ya millones de personas en todo el mundo que están dedicadas por completo ya a impulsar una nueva cultura en el planeta. Pues le agradecemos hoy a Frank Díaz, que nos acompañó esta mañana para hablar de Quetzalcóatl y Venus y vimos de manera muy clara, claro, muy rápido, porque en medios de comunicación no se puede con tanta amplitud, por eso hay seminarios, por eso él ha recomendado esta página de la Escuela Tolteca, búsquenlo en Facebook y ahí continuamente se están llevando a cabo seminarios. Por parte de nosotros, Cali Mexico, que es esta escuela que hace esta estrategia de poder poner en perspectiva conocimientos, abrimos seminarios de toltequidad, los seminarios de medicina tradicional. El día de mañana estamos en un festival transmitiendo en vivo desde el parque que tiene como nombre, que está ahí en la colonia Roma, este huerto Roma Verde, un festival que nos habla sobre la renovación de los derechos de la Madre Tierra. Yo le contaré de esto al regreso después de esta pausa, pero me da mucho gusto que ya en la semana de aniversario, en este octavo aniversario, podemos volver a confirmar y refrendar el interés que tenemos en todo el equipo para poderle llevar a usted lo mejor de las diversas alternativas para lograr el desarrollo de manera integral. Así que yo regreso después de esta pequeña pausa, con conciencia planetaria dejamos mallas universales. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.